La alcaldesa de Osuna, tras las gestiones llevadas a cabo y la reunión mantenida con el área de gestión sanitaria de Osuna, ha anunciado la reapertura del Centro de Salud en horario de tarde desde el miércoles día 20, de lunes a jueves. Rosario Andújar había mostrado su preocupación ante este hecho, por lo que mostró su compromiso de buscar soluciones para paliar esta situación. Llevamos, como ya he dicho, bastante tiempo intentando solucionar el cierre de por la tarde del Centro de Salud, o más bien dicho, la no apertura después de las fiestas navideñas por la escasez de médicos, de profesionales, que ahora mismo hay en todas partes, pero que es verdad que en este área, en el área de gestión de Osuna, hay un agravamiento por la falta de esos profesionales que hace poco han tenido oportunidad de concursar y desplazarse hacia los lugares que más les interesaban, que lógicamente suelen ser aquellos más cercanos a su domicilio, que han podido optar como trabajadores que son a esos desplazamientos, pero eso ha tenido unas consecuencias graves para nuestro pueblo, que es precisamente no haber podido abrir el Centro de Salud por la tarde. La alcaldesa de Osuna ha indicado que junto al compromiso de los médicos del Centro de Salud y el acuerdo llevado a cabo con ellos, también se han contratado a nuevos profesionales para poder cubrir el servicio de las tardes. Se ha podido contratar a algún médico para este área que hace posible que también, con el esfuerzo de los profesionales del Centro de Salud, todo hay que decirlo porque hacen el esfuerzo también de ir a cubrir algunas tardes, pues entre todos ellos conseguimos la apertura ya a partir de este miércoles 20, pues todos los días, de lunes a jueves, el Centro de Salud por la tarde, con dos médicos que van a atender a todos los pacientes que sean necesarios en ese horario. Con lo cual, bueno, pues estamos satisfechos de la solución. Sabemos que, bueno, que no es fácil cubrir todos los servicios que se prestaban con absoluta normalidad en nuestro centro de salud, pero como ya les digo, gracias a que los trabajadores y los profesionales han podido optar también y concursar al lugar más cercano de su domicilio ha hecho posible que aquí no hemos quedado con menos profesionales de los necesarios para prestar el servicio sanitario con la normalidad que se venía haciendo. Rosario Andújar ha indicado que, si bien el ayuntamiento no tiene ninguna competencia municipal sobre el Centro de Salud, era su obligación de buscar una solución e implicarse ante el malestar creado a la población de Osuna. No es una competencia del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene ninguna competencia en salud, pero evidentemente es un problema que está perjudicando a la población de Osuna y por eso me tenía que implicar. Realmente, yo creo que las soluciones se buscan en las reuniones, en los despachos con las personas y con la administración competente, porque de otra forma es verdad que podemos manifestarnos, podemos concentrarnos, legítimo, por supuesto que se pueda hacer, pero yo como alcaldesa lo que tenía que hacer era encargarme de que la solución llegase cuanto antes mejor. Ha llegado, bienvenida sea y espero que a partir de ahora tengamos más tranquilidad. Por último, Rosario Andújar ha manifestado su compromiso de seguir trabajando y colaborando en este sentido con objeto de mejorar la calidad en materia de salud a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Se seguirá trabajando para que no solamente sea con el esfuerzo de los profesionales de la mañana también y esos médicos que se incorporan, sino de más médicos para poder garantizar que esto no vuelva a suceder.